los bolsillos yo considero... perdón hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca estoy aquí mostrándoles a ustedes la chubasquera rain jacket chaqueta para el agua dependiendo del país donde vivan el nombre que le ponen de la marca air flow como dice ahí en la etiqueta estoy con un tono porque la cámara está en una posición bien difícil el modelo es el airtex pro o airtex pro lo venden acá en españa en chile es probable que lo puedan pillar a lo mejor en fly fishing store desconozco esta campera que ven acá o chaqueta la tengo porque como me falló el carrete jmc jotoninf me salió malo en vez de que me lo devolvieran preferí la plata y con el la devolución del dinero en la misma tienda rusuno compré la chaqueta y una chaqueta de tres capas de a lo que le interesan los datos más técnicos de 8 mil milímetros de impermeabilidad cuesta 116 euros en un rusuno en la página web oficial de la marca en el flow puede ser un link a ambas páginas acá en la descripción del vídeo cuesta 119 libras lo que traducido a pesos chilenos vendría siendo algo así como 120 mil pesos aprox es una chaqueta relativamente barata pero tiene algunas características que me interesaron primero el precio segundo que sea de tres capas de que sea respirable de respirabilidad es una respirabilidad de 3000 gramos por metro cuadrado en 24 horas lo menciono porque muchas personas que practican la pesca con mosca que además practican otros deportes outdoor y esos números a lo mejor les puede interesar las costuras son y acá son selladas sin embargo si se fijan aquí la costura detrás de esta costura de una tela y en los comentarios del fabricante de airflow dicen que los bolsillos si se sumergen el agua entra tenerlo en cuenta son costuras en la chaqueta no lo cierre sino que las costuras si son selladas y están termoselladas no perdón están selladas con material al otro lado de la tela como en la mayoría de las prendas de este tipo otra característica interesante es que el gorro se puede guardar y almacenar tenemos veículo no lo puede mostrar ahora más adelante se los voy a mostrar cómo se ve en estos momentos está con el cuello con el gorro a la vista por decirlo de alguna manera tiene amarras elásticas a ambos lados y atrás para ajustarlo bien yo cuando ando con este tipo chaqueta me gusta que andar con un jockey a pesar de que en esta parte del gorro es un poquito más rígido sin embargo a pesar de esa rigidez me encuentro que con un jockey queda mucho mejor sigamos otra cosa que me interesó son sus puños los puños como pueden ver acá son regulables a través de esta banda pero tiene una tela que es bastante interesante no sabría decirle qué tipo de materiales no lo estoy buscando no lo pillé pero no es el mismo material de la tela es como de una goma lo he visto en otras chaquetas no sé cómo se llama pero permite o evita en el fondo permite una mejor sellado entre la piel y la chaqueta para que el agua no entre por las mangas está bien pensado y cuando uno no está lloviendo a cántaro acá en chile se dice a cántaro pero cuando no está lloviendo mucho se puede poner aquí sin necesidad de aprisionar tanto la manga en ambos lados es igual la otra ventaja es que en el cuello alrededor de todo el cuello son negros que se ve ahí vamos a mostrarlo ahí eso es microfibra entonces es una sensación muy agradable al cuello les comento que esta chaqueta antes de hacer este vídeo por eso no es una unboxing sino que una revisión y primeras impresiones ya lo usado una vez tiene bolsillo a ambos lados tiene y todos con cierre los que se ven aquí por dentro tiene otro cierre y por fuera además tiene otro cierre y en el caso de este bolsillo lateral además de estar levantado con una chaqueta corta justamente pensada para batear es que en el caso de este bolsillo de acá en el interior tiene también un microfliess para calentarnos las manos básicamente eso aquí como pueden ver tienen dos lengüetas de y palón que es un material bastante resistente en donde yo le puse un yo yo o un retráctil que les sirve incluso para apretar un alicate no tiene otros puntos retráctiles no viene con retráctiles como las baleadoras o chubasqueros o camperas sims pero se le pueden colocar fácilmente incluso tiene los bollitos yo coloqué solo uno y aquí en el uso antes de pasar a otras características antes de que se me olvide de los cierres además de mencionar que no son estancos puede que sean contra la lluvia pero en caso de sumergirse el agua igual entra es que los cierres en los bolsillos yo considero que son demasiado cortos entonces molestan para sacar cajas relativamente grandes les voy a mostrar estas son las cajas que uso en el chest pack soldarini y la caja si lo ven por el lado es más o menos la misma distancia del cierre dentro del bolsillo queda bien pero con un cierre tan pequeño al meter la mano y con el grosor de esta caja se complica la entrada y salida de la carga con una caja un poco más delgada no hay tanto problema pero es algo que a mí me molestó por lo tanto a pesar de los bolsillos la próxima vez que la use la voy a usar con el chest pack encima me da igual porque por lo menos para estas cajas estos cierres son insuficientes lo mismo pasa con el cierre lateral termina muy arriba si las cajas fueran más pequeñas yo creo que no habría problema caben pero entrar y sacar meter y sacar la caja rápidamente a mí se me complicó bastante y no son cajas tampoco muy especiales sin embargo las cajas que usan normalmente la gente para pescar con ninfa o que se yo son más delgadas y no deberían tener problemas pero quise comentarles mi experiencia con estas cajas por si están pensando en comprar una chaqueta como ésta y le están dando vueltas si o si no aquí abajo a ambos lados del bolsillo tiene unos sujetadores plásticos un tipo b en donde se puede colocar algún retráctil está pensando a gente que padea con bastón o le gusta tener algún imán aquí adelante para firmar su chinguillo sacadera o copo y en la parte trasera de la chaqueta es lisa no tiene un bolsillo gigante atrás pero si tiene aquí un lugar donde colgar la sacadera y estos velcros funcionan para que cuando enrollo el gorro esto de acá el gorro queda escondido y no molesta muchas veces esta chaqueta el gorro no queda bien guardado hay gente que le molesta hay gente que no pero menciona que esta chaqueta tiene la facilidad de guardar ese gorro y finalmente la última característica que tiene es que tiene un bolsillo en la manga izquierda en donde guardar cosas vuelvo a repetir no necesariamente a pesar de que es engomado y todo no sé si necesariamente es estanco puede que funcione bien con la lluvia yo el día que salí a pescar puse papel acá adentro justamente para probar si con la lluvia se metía el agua y no se metió sin embargo debo destacar que acá en el lugar donde estoy viviendo en asturias hay una lluvia conocida como orbayu en asturiano y ese tipo de lluvia más bien viene a ser como algo con una garuga o algo bastante que no es niebla pero tampoco es lluvia y es muy constante moja harto pero en cuanto a milímetros de agua o la intensidad o el tamaño de las gotas son bastante leves al final del día me llovió harto sí pero por 20 minutos y en ningún bolsillo en donde almacené les voy a mostrar porque en todos puse un pedazo de confort para ver si el cierre se pasaba no se pasó no estoy diciendo que no lo haga siempre ha sido una experiencia a la fecha les repito que la experiencia de otros usuarios ha sido que el agua se les ha metido el bolsillo si en algún momento llega a ser por un tema de lluvia porque voy a seguir con los papeles en los bolsillos se los voy a hacer saber o comentar a través de las redes sociales que ahora estoy contestando una vez a la semana o a través de un nuevo vídeo que haga sobre la chaqueta la talla bueno yo mido un metro 76 peso alrededor de 72 kilos hoy es un fondo relativamente delgado no tengo ponchera cervecera y la talla m me queda bastante bien llega otro tema importante me queda bien con polera con polerón no sé si no va a quedar bien con parca yo creo que sí pero más o menos quedaría me sentiría un poquito empaquetado se los comentó el tiro no lo he probado pero la sensación que me da la chaqueta con una bolera y un polerón encima me queda bien y pensando en esa situación dije chula y a lo mejor con una parca esto no va a andar bien tenemos probable con una parca muy con mucho relleno no pero si tiene una parca por ejemplo la nano de patagonia tampoco creo que le agregaría mucho bulto así que bueno no sé si tengo más que agregar les comento nuevamente que acá en españa pueden pillar esta chaqueta en un rusuno seguramente en otras tiendas también pero donde yo la compré fue en un rusuno despachan rápido dentro de españa un rusuno queda acá en asturias así que a mí me llega bastante rápido también la pueden pillar en reino unido y nuevamente para todos los suscriptores del canal que son chilenos y están en chile es muy probable que si insisten bastante la tienda fly fishing store las pueda estar trayendo yo se la vi este el mismo modelo a francisco jorquera y francisco jorquera trabaja harto con esa tienda incluso creo que él ve todo el tema stock de temas tratados así que pregúntenle a él a lo mejor como la consiguió y si es que efectivamente la consiguió de ahí yo en la página web antes de hacer este vídeo de fly fishing store esta chaqueta no estaba existe la quaz y me parece que ahora están trayendo la frogtox así que cuánto le puedo comentar de esta chaqueta chubasquero rain jacket o dependiendo de donde esté en el nombre que tenga hasta el momento yo estoy bastante contento con la chaqueta aquí la probé en el verano son lluvias de verano y les puedo comentar que con polera igual sentí calor y sentí que no es tan transpirable obviamente como el córtex pero por lo menos tengo una chaqueta o chubasquero para el agua para poder salir a pescar independiente de si está lloviendo espero que este vídeo les haya gustado si ustedes tienen una chaqueta airflow háganlo saber en los comentarios sus opiniones así todos aprendemos de todos si les gustó el vídeo denle un like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad